Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este jueves, cuando una viga de concreto cayó sobre el panorámico de una combi que transitaba sobre la calle 60 por Avenida Colón. El chofer de la unidad de transporte explicó que al transitar a un costado de un hotel en construcción, una grúa transportaba una viga de concreto y al soltarla cayó sobre el panorámico. El chofer trató de maniobrar hasta llegar a la esquina con Avenida Colón. A bordo de la combi viajaban 14 personas. La copiloto se llevó la peor parte, pues varias astillas se incrustaron en sus brazos y cuello. Además, presentó una contractura por lo que fue necesario trasladarla a un hospital. El conductor de la combi resultó con heridas y al parecer el brazo derecho fracturado. Según los pasajeros, personal de la construcción corrió inmediatamente a levantar los restos de la viga para evitar ser culpados. Como se recordará, este es el segundo accidente que provoca el hotel en construcción, pues en diciembre pasado se registró el derrumbe donde desafortunadamente perdieron la vida cuatro personas. Al lugar llegaron dos ambulancias de la SSP, elementos de la Policía Estatal, unidad de bomberos y también destacó la solidaridad del personal del Hotel Hayat, quienes en primera instancia dieron auxilio a los lesionados y repartieron aguas. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.